Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de One Piece 3, sobrecruidos para el canal. El día de hoy, por fin, traemos lo que parece ser buenas noticias. Lo tengo por aquí abierto, es una carta que han puesto los de Bandai, bueno, los de One Piece, ¿no? Toda esta gente. Ayer, ayer, por quien no lo sepa, tanto Toadki como Roger Bates hicieron unas entrevistas, bueno, subieron unas entrevistas de cuando estuvieron en la Comic Con a Yoshi. Sí, la de Roger Bates no dice nada interesante, la verdad que es una entrevista muy cortita y bastante simplona, pero la de Toadki, la verdad que, de nuevo, lo hablé por Twitter y tal, no sé si esas entrevistas están montadas de antes o no, porque entiendo que las preguntas de Toadki pueden estar montadas, pero a respuestas de Yoshi entiendo que no, pero es que hay muchas veces que parece que lee algo. Y no estoy seguro si lo que está leyendo son las respuestas o está leyendo las traducciones porque no entiende el inglés. Pero después hay que, de fondo, también hay una chica que aparece que habla japonés y hay veces que le traduce cosas, no sé, la verdad, no tengo ni idea, ¿vale? En caso de que no estén montadas y tal, por parte de Bandai o lo que sea, pues la verdad que la entrevista fue la hostia, o sea, no me esperaba para nada que todavía escribiera las preguntas que le hizo, que todo el mundo quería saber sobre los eventos, la lacra de poco contenido, el TM de mierda, que hay muchos pocos personajes busteados en los eventos de puntos, que si no tiras en los personajes de TM estás bastante jodido y cosas así, ¿vale? Habló un poco de todo eso, es muy interesante, así que si quieres verla, pues está en su canal de YouTube, obviamente todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero hoy a la mañana me levanté y pues, bueno, es la mañana todavía, y resulta que han puesto una carta sobre todo el feedback, ¿vale? Realmente es un poco resumen de lo que dijeron en el vídeo de Tuadki, sí que hay cosillas que, bueno, como digo, el TM ya sí que no lo mencionan aquí, pero en la entrevista sí que lo acaban mencionando, y también en la entrevista, para quien quiera saberlo, han mencionado que el año que viene va a llegar S-Legend, entendemos que S-Legend es S-Legend, a ver, era obvio que iba a llegar el año que viene, no me esperaba que fuera a llegar este, pero, bueno, ya tenemos la confirmación oficial de que va a llegar, ¿vale? En algún momento del año que viene llegará, era obvio, pero ahí está, ¿vale? Por si queréis ir ahorrando cuando el juego mejore, en caso de que mejore, porque igual todo esto es una puta mentira y al final no mejora nada. Voy a leerlo todo, ¿vale? En principio tampoco hay realmente mucho, al final son lo típico. Bueno, aquí solo te hablan un poco de hola nakamas y estas cosas, y que quieran explicar un poco nuestros planes a futuro con esta, bueno, bueno, el principal problema, ¿no?, de los jugadores es que hay poco contenido, hay para jugar, y usar tus personajes. También entendemos que queréis reclutar a personajes que no podéis obtener ahora, entiendo que obviamente con los eventos estos, que pues simplemente eventos de puntos, u otros eventos como, por ejemplo, Lockdown, que volvió muy pocas veces, y después también había otros personajes por ahí de cuando había el evento ese de... creo que era una Wanda, no me acuerdo qué era. Esos eventos que eran como de hacer mucho daño, ¿sabéis? En plan, que tenías que montarte un equipito y tienes que hacer X cantidad de daño para que te dieran al personaje y que recompensas en pocos turnos o no sé qué hostias eran. Entiendo que a eso también se refieren, ¿vale? Básicamente de eso han hablado, y aquí también lo ponen por aquí, que van a meter formas de conseguirlos en un futuro. Pero bueno, lo primero que mencionan es la poca cantidad de contenido para jugar. Al menos, como hablábamos antes, como hemos estado hablando antes por Discord, realmente ya se han dado cuenta ellos mismos, ¿no? De que realmente sí que hay poco contenido, de que todo el juego gira mucho en torno al mismo bucle de contenido, y que es todo muy repetitivo y que hay muchos eventos de grindeo y tal. Lo de grindeo no te lo veo mal, quiero decir. A ver, hay que tener en cuenta que al fin y al cabo es un gacha, y obviamente, quieras o no, una parte de grindeo, el juego es imposible que no tenga, y es imposible hacer un juego gacha sin ser gacha. En plan, sin tener la parte de grindeo, ¿por qué no te lo pueden dar todo? En plan, no es un juego triple A en el que hayamos gastado 60 pavos o 80 pavos, como cuestan ahora los putos juegos, para pasárnoslos en 50 horas, 20 horas, 30 horas, y esperarlo mejor, ¿sabes? En ese sentido, no, tampoco es así, ¿vale? Pero bueno, aquí dicen que hayan escuchado y entienden el feedback de la comunidad, y que quieren, bueno, el feedback de vosotros que queréis jugar a diferentes tipos de contenido para usar los personajes, básicamente, ¿vale? Que lo típico, porque ahora mismo tenemos los eventos y realmente nos teñimos mucho a una cantidad de personajes muy limitada y no podemos hacer lo que hacíamos antes, como eran los Clash y Arena, que también hablan ahí abajo. Dicen que también ha identificado un problema con el formato actual de algunos eventos, requiriendo mucha repetición de las mismas misiones en el mismo... de la misma forma, vaya. Básicamente, pues eso, los eventos estos que tenemos ahora, ahora mismo tenemos el evento de Tortugas, que al fin y al cabo es siempre el mismo equipo, siempre las mismas cosas y no cambia una puta mierda, en plan, siempre vas a llevar al mismo equipo, siempre vas a hacer lo mismo en X Stage o lo que sea. Se refieren un poco a eso, pero bueno. A mí, el principal problema, de nuevo, ¿no? El tema de Grindeo es imposible que lo quiten por X, pues que es imposible que lo quiten, que es un juego gacha, o sea, no lo van a quitar. Lo puedes reducir, pero sí, reducir la cantidad de tortugas a conseguir o la cantidad de personajes o de roms que tienes que hacer para conseguir X cosa, pero al final, algo de Grindeo tiene que haber sí o sí. O sea que, pues bueno. Pero básicamente dicen eso. Yo os lo traduzco y después yo digo mis cosas. Y dejando eso de lado, básicamente dice que quieren hablar sobre los eventos relevantes y sus estrategias para resolver estos problemas. Los Clases y Arena. Dicen que los Clases y Arena son eventos que requieren una estructura de Grindeo. Así que en la opinión del team, del equipo de OPTC, creen que no son los mejores eventos. Aquí discrepo un poco, porque de nuevo, no creo ni... Sobre todo el Clash. El Clash a día de hoy, y antes también, sobre todo a día de hoy ya, que suben los personajes con un 100% de skill up cada vez que le das una copia, no veo que el Clash sea mucho Grindeo. Porque el Clash es... ¿Cuántas copias necesitas? Yo qué sé. Ocho, no... Bueno, nueve creo que eran, para subirlo todo al máximo, ¿no? Obviamente sin contar los Sockets de estos. Ya está, es que te farmeas así, ya está. No tienes que conseguir nada más. Y encima en los últimos Clash creo que ni siquiera necesitabas bolitas de Limit Break ni nada por el estilo. Y después las Arenas, sí que puede ser un poco más Grindeo, pero tiene un evento que duraba muchos días. En plan, las Arenas cuando nos metían duraban un puto mes entero. Casi, si no recuerdo mal. O sea, que sí que es Grindeo, pero realmente es un Grindeo de chill, ¿sabes? O sea, es como cuando hablamos de que el TM podía tener más tiempo, ¿sabes? En plan, si el TM durara un mes entero, como hay algunos eventos en el Dokkan, pues te daría igual. Porque realmente al final te lo tomas muy de chill y juegas poco a poco y ya está. No te lo tienes que rushear en tres o cuatro días y ya está. Pues la Arena es lo mismo. En plan, la Arena es la desgracia que tienen, que al fin y al cabo, bueno, y el Clash, es que te podías... Sobre todo la Arena era un evento así más complicadillo y te podías montar diferentes equipos. Yo recuerdo al puto Subconsi montándose 800 equipos haciendo tres putos vídeos con equipos. Por lo menos 10 equipos o algo así. O más, te diría. Porque igual hacías 6 por vídeo, 6 equipos por vídeo y subía 3 vídeos o 2. O sea, igual 12 equipos se montaba para una misma Arena. O sea, mira la cantidad de formas que podías hacer, que podías montar a la hora de crear equipos para estos eventos. Y ahora, a día de hoy, con los eventos de puntos, subes dos equipos y ya está. Ya lo sumo uno porque al final uno de ellos va a ir hiperbusteado y el otro va a ser una puta mierda. O sea que... Las cosas que puso. Y así que, a mi parecer, discrepo un poco con que sea mucho grindeo, sobre todo Clash y Arena. Después del resto de eventos sí, pero Clash y Arena no, la verdad. Como resultado, decimos... Bueno, ponerlos en el juego de forma menos frecuente, básicamente es lo que dicen. Y esto ha dado la sensación a los jugadores de que los hemos eliminado completamente. O sea, ¿qué quieres que te diga? Quieras o no, obviamente da la sensación de que los hemos eliminado completamente porque es que no han dado ni un puto mensaje, no han dicho nada, nunca hay feedback de este puto juego, casi nunca tienen feedback por Twitter ni nada por el estilo. Obviamente, pues que de repente de un día para otro han dejado de aparecer, pues obviamente creemos que los han quitado o algo por el estilo, ¿sabes? Obviamente. Sí que es verdad que no lo confirmaron como los Gart Challenge, pero bueno, o sea, también están los Forest ahí y los Forest... Supuestamente, según ellos, entiendo que como no hay confirmación, tampoco es que los hayan quitado como tal. O sea que... Supongo que siempre queda la... La esperanza de que algún día vuelvan en caso de que la gente desmuele los Forest. Hay que tenerlo en cuenta. Y dicen que ha causado un poco de confusión. Pero bueno... No sé, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí básicamente lo que dicen, que no sabía qué coño significaba Concerns, dicen que han fallado al introducir, ¿no? O a... Básicamente dar el feedback a la hora de las preocupaciones de los jugadores porque no se han explicado. O las intenciones para la mejora del gameplay. Es que no se ha explicado nada, no han dicho nada, las cosas como son. De nuevo, no sé si esto todo va a ser humo que flipas. No sé, entre la entrevista de ayer y esto, pues me da un poco más de esperanza, supongo, pero bueno, ya sabéis. Igual es completamente humo y el juego no cambia nada. Pero aquí se están disculpando por eso, porque no se han explicado y no han puesto feedback de nada del estilo por todo el tema. Y es normal que la gente esté preocupada por el juego y toda la pesca. Pero bueno, para mí tardaron bastante en decir algo, la verdad, pero me alegro. Y bueno, que ellos que también quieren arreglar el tema del problema del poco contenido que hay para jugar fuera de estos eventos, que entiendo que aquí lo ponen dentro de Clash Arena, pero vamos, estos eventos se refieren obviamente a los eventos de puntos y estas mierdas. Vaya, diría. Pero bueno, si se refieren a Clash Arena, tampoco es que haya Clash Arena. Y después aquí menciono los eventos que se introducen al principio del mes como los eventos del Luffy y del Winder. Básicamente esos eventos de puntos de mierda para farmear al personaje y poco más. Que después lo dejas ahí y ya está. Estos eventos se han convertido muy repetitivos y bueno, es básicamente una forma de conseguir tortugas. Ya está. Bueno, de puntos no, de tortugas, perdón. Que los han hecho para conseguir tortugas y poco más. Que al final las tortugas, tampoco era tan necesario ni sigue siendo necesario porque necesitas demasiadas tortugas para subir un personaje del 99 al 150. Así que aunque te metan un año entero casi de tortugas y te hagas simplemente la cantidad necesaria para farmearte el evento, igual te puedes subir uno y con suerte dos personajes o uno y medio o cosas así. No sé. Te dan pocas tortugas realmente dentro que cabe. Al final, si todos los eventos de tortugas son lo mismo, pues sueles farmear 500 tortugas o por ahí. Y si tienes suerte de tirar alguna princesa tortuga y poco más. O sea que... Y ahí ellos dicen que están trabajando nuevo contenido para reemplazar este contenido de evento de tortugas y tal. Así que aquí sí que me alegro la verdad de que vayan a cambiar eso porque esos eventos son una mierda. Las cosas como son. Y obviamente dicen que no pueden compartir los detalles ya mismo pero que esperan que este contenido cambie la forma en la que los jugadores juegan básicamente para pensar de forma estratégica y permitirte a ti luchar las batallas de diferentes formas más que grindear eventos repetitivos. A ver, realmente parece que aquí han entendido lo que quiere la gente porque realmente la gente sí que quiere cambiar sí que quiere un contenido que puedas montarte un equipo divertido puedes hacer cosas diferentes y que no sea siempre lo mismo así que pues aquí también muy bien la verdad aquí tampoco me voy a quejar. Realmente por lo que están diciendo yo creo que podemos opinar lo mismo que son cosas buenas de lo que cabe así que guay. Aquí hablan de los Gart Challenge de que algunos jugadores ven este evento más para grindear por recompensas que un gameplay divertido para jugar ¿sabes? Que una experiencia divertida de gameplay. Sí que es verdad que hay gente que lo veía más aburrido a lo largo de los meses porque al final siempre los Gart Challenge eran los mismos yo creo que el principal problema siempre ha sido ese. Los Gart Challenge sí que fueron una mierda que se fuera un poco pero al final hay que tener en cuenta que realmente no era un contenido ultra difícil ni mucho menos pero después tampoco lo actualizaban así que también fue parte del problema de que no actualizaran el Gart Challenge cada X meses o que me tiran uno nuevo o que dentro del mismo igual me tiran otra dificultad nueva y todavía más difícil o algo así yo qué sé como Heavenly Demon 2 o cosas así ¿sabes? No me tiro mucho más de eso. Sí que es verdad que al final todos los meses lo jugaba simplemente por la cantidad de gemas que te daban y cosas así y poco más. Realmente yo muchos meses no los acababa haciendo por eso pero otros meses los hacía solamente por eso y porque ya tenía mis equipos montados y realmente no me apetecía muchas veces probar otros equipos pero claro después para hacer showcase y algo así pues estaba relativamente gracioso pero ni siquiera el Gart Challenge era un buen modo de juego a la hora de probar personajes la verdad las cosas como son porque realmente los enemigos ni tienen tanta vida ni el evento es tan jodidamente complicado ni nada por el estilo como alguna gente creía sobre todo al principio del juego que pensaba eso ¿sabes? porque decían joder un Gart Challenge es hiper difícil y al final no es tan difícil realmente es más sobre todo el Gart Challenge 2 o sea el Gart Challenge de Heveline Demo 2 y estas paridas y los Revolucionarios 2 y esas cosas son más que si fallas en un perfecto o algo así sí que tienes que ir muy justo en algunas cosas eso sí que es más difícil pero el Gart Challenge normal era bastante de chill entre lo que cabe y al final ya a mí me daba miedo al principio incluso ponerme a montar equipos porque pensaba que iba a ser mucho más difícil y al final una vez que te acuerdas de los 3 o 4 o 5 debuffos que se ponen los enemigos eran bastante simplones pero bueno ellos dicen que básicamente quieren que hacer estos Gart Challenge que sean divertidos de jugar y que los Recompensas realmente reflejen el disfrute de los jugadores ¿vale? así que habrá que ver en principio esto de entender que también los Gart Challenge se van a mantener supongo o que quieren más o menos dejarlos un poco o hacer algo diferente aquí dicen que lo mismo como 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 con el nuevo contenido que hemos mencionado queremos que los jugadores disfruten de sí mismos de estrujar sus cabezas y esas cosas de Switch no sé qué es pero bueno digo cabezas porque me sale el culo y ya está y sus skills básicamente frente a los desafíos consiguiendo recompensas en el proceso básicamente que eso lo que quieren es lo que es el juego el core del juego lo que he dicho siempre siempre está muy bien y siempre ha molado mucho el hecho de crearse equipos muy divertidos y diferentes cosas pues ahora mismo lo que quieren es eso entiendo que quieren eso pero sin ser el punto de ser un Gran Boyash porque el Gran Boyash es un buen modo de juego pero extremadamente mal ejecutado a mi parecer porque el Gran Boyash como tal es muy divertido y sobre todo hasta nivel 3 es la hostia y después a nivel 5 también es la hostia si te lo quieres pasar sin completar dos misiones pero en general está muy chulo es un buen modo de juego realmente yo lo que me esperaba del Gran Boyash y creo que la mayoría de gente se esperaba pues es eso no un Galchalen pero mucho más difícil o sea que yo creo que era la gracia del Gran Boyash no que fuera tan limitado ni tiraran tanto por ahí pero bueno ellos dicen que están trabajando en hacer esto posible pero que necesitan un poco más de tiempo o sea que igual reactualizan otra vez el Gran Boyash o cambian el Gran Boyash o directamente pues es otro modo de juego adicional y ya está por ahora básicamente son todos los sabores buenísimos lo que están diciendo no queda mucha carta ya pero bueno la habilidad la habilidad la disponibilidad de los personajes limitados anteriormente y dicen que básicamente ellos quieren traer de vuelta eventos del pasado como hace poco trajeron el evento de Bullet que no sé si quieren hacer cosas así del estilo o no sé la verdad ellos dicen que de forma sola no es la mejor forma de hacer que los personajes antiguos estén disponibles entiendo que se refieren a eso como metieron ahora a Bullet y tal que lo metieron así un poco de por la puta cara y ya está entiendo que quieren hacer algo un poco más divertido hacerlo de alguna manera más más decente ellos están considerando mejores opciones incluido incluyendo hacer que estos personajes estén disponibles a través del nuevo contenido que estamos desarrollando vale y dicen que van a compartir más detalles tan pronto como ellos puedan vale o sea no sé qué pretenden aquí en plan no sé si a lo que se refieren es entiendo que no porque bueno vamos a leer y os lo digo vale porque aquí hay una cosa importante lo que dicen aquí es que tienen nuevo contenido en desarrollo que no pueden proveer a los contenidos ah perdón que esperan que los jugadores puedan jugarlo básicamente con menos grindeo y más diversión y más un contenido más challenge más difícil de forma diaria channeling gameplay daily tanto como que te van a ofrecer una forma de adquirir personajes antiguos mientras consigues recompensas es que no sé si estos se están refiriendo a diferentes eventos uno por uno o va a ser un evento que que tenga todo esto que comprima todo esto en un mismo evento en plan no tengo mucha idea pues la que la sensación que me he estado dando es que están haciendo simplemente un nuevo modo de juego a secas y ese nuevo modo de juego a tener las cosas que queremos de forma diaria en plan es que aquí especifican diario en plan ni siquiera te lo dicen en plan mensual ni nada aquí challenge gameplay challenging gameplay daily igual realmente están haciendo lo que nosotros pensaba lo que yo pensaba hace tiempo algo de rollo una torre impelda o cosas del estilo que tienes que ir sala por sala y que sea todo completamente aleatorio y que sea así que puedes montarte el equipo que tú puto quieras pero aleatorio me refiero sin ningún tipo de boost sin ningún tipo de restricción de personajes sin ningún tipo de restricción de clases de nada por el estilo que simplemente vayas avanzando rollo pues como lo que era un guard challenge que era difícil entre comillas pero vayas avanzando sala por sala vayas subiendo vayas bajando lo que sea tendría más sentido que vayas bajando porque al fin y al cabo si simple down pues tendrías que bajar para que la zona sea más peligrosa y cuando llegues ya sea infinito y sea aleatorio todo y sea se creen las salas de forma procedural por así decirlo y que vayan poco a poco y así tendrías un contenido como ellos dicen diario así posiblemente porque si es infinito realmente podrías jugarlo de forma diaria sería divertido a la hora de que es diferente cada puta sala tendría que ser diferente cada equipo cada sala tendrías que hacer un equipo diferente para pasártela y va a ser menos grindeo porque al fin y al cabo dentro de lo que cabe sería un modo de juego que estaría permanente en el propio juego así que no debería haber problema por ello y después igual lo que no sé igual podrían darte medallas o algo así para conseguir personajes antiguos de eventos directamente que no sé que dentro de X sala cuando llegas a X sala te pasas 5 salas como en el Dokkan te pasas 5 5 ezas creo que era no sé que como si era eso ya no me acuerdo como se llamaban esos eventos los que están a la derecha del todo y te pasas cada 5 y te damos una gema creo que eran o cada 10 te daban una gema pues igual cada 5 te dan un personaje o algo así no sé eso ya igual lo veo un poco más tinky winky eso sí que no me gustaría tanto porque igual la gente que quiere conseguir algún personaje en concreto igual tiene que llegar a una sala muy profunda y después llegas a esa sala muy profunda y no se la puede pasar no sé muy difícil me refiero pero bueno en principio lo que están haciendo es que están planeando cambiar toda la mierda que de poco contenido cambiar la mierda de contenido de grindeo que los Clash of Arena van a volver en principio que nunca se han ido que están mirando cómo cambiarlos que el Galchalen también está mirando cómo cambiarlos los eventos los quieren cambiar por uno nuevo por un modo de juego nuevo y que quieren hacer todo menos grindeo dentro de lo que cabe de nuevo yo no creo que considere que de vez en cuando haya grindeo ni mucho menos pero una cosa es de vez en cuando otra cosa es cada dos días o cada ocho semanas ¿sabes? porque eso sí que no puede ser es que no tiene sentido un Blitz Battle está guay esos eventos así de grindeo relativamente cortitos pues pueden estar bien porque al fin y al cabo son cortitos o son cortitos o son mucho tiempo porque las tortugas tampoco me parece mal porque al fin y al cabo de normal sin tener ningún boost con Capitán Amigo suele tener un boost de 10 tortugas más o menos que al final se resume en si haces el evento de tortugas dura creo que 30 días o 20 y pico días y las primeras misiones de Chopper que son 500 recompensas o 300 creo que eran pues duran 14 realmente si haces 100 tortugas al día que realmente puedes hacerlas tampoco son más que 10 runes dentro de lo que cabe pues ya estaría y si haces alguna más al día pues ya está no creo que sea tan estresante dentro de lo que cabe al menos yo estos eventos me los estoy tomando mucho más de Chile y mucho más divertidos que otros eventos como son el TM o incluso el Kizuna que me comprimen un poco más el Kizuna menos pero el TM ya sabéis cómo funciona que el TM aquí no lo mencionan pero al final del vídeo de Tuadki también sí que lo mencionan el Tuadki hay alguien por detrás que le pregunta a Tuadki diciéndole algo del TM y Tuadki podemos decirle que el TM es a la hora de no tirar es un poco mierda en plan no puedes pasarte el contenido porque igual es muy difícil y sabes que quieren realmente intentar cambiarlo aunque a pesar de eso aquí no lo dicen igual en la entrevista lo dijeron por decir porque Tuadki le preguntó y ya igual no estaba dentro de las preguntas y las respuestas ya montadas es que estaba todo eso montado pero bueno así que a mí me deja buen sabor de boca la verdad o sea todo esto me alegro de que realmente se den cuenta de los problemas y que realmente vaya a haber algún tipo de cambio en el juego va a ser lo mejor yo ya me yo es que no sé a ver no sé qué esperarme de realmente si han puesto esto uy si han puesto esto supongo que sí que va a haber un cambio nadie puede afirmar nada en plan tú no puedes afirmar nada de que esto va a cambiar algo o no vaya a cambiar nada no se sabe en tal caso habrá que esperar un poco más hace tiempo Tuadki también puso un tweet diciendo que los cambios que obviamente los cambios si están haciendo algo en el propio juego iba a llevar tiempo eso me da a entender que igual Tuadki ya sabía algo de antes sabía que igual sí que estaban haciendo cambios no sé la verdad realmente si están cambiando completamente lo que es la base no la base del juego pero la base de los eventos del juego entiendo que sí que va a llevar tiempo vale te lo compro te lo compro eso sí que te lo compro sin duda alguna te lo voy a comprar pero habrá que esperar cuánto tiempo porque igual es demasiado tiempo hasta que cambien todo esto yo esperaría no sé a finales de año bueno finales de año quedan dos meses finales principios de año que viene y finales de año ver algún comunicado de esta gente o algo relacionado ya anunciando los eventos para que la gente deje de irse del juego o lo que sea y el año que viene pues ya cambiar el contenido vale no te digo que lo cambies cuando vaya a llegar el legend porque me parecería demasiado exagerado el punto de ponerte a cambiar el juego cuando llegue ese personaje porque yo creo que sería bastante tarde pero por ahí por el año que viene a principios del año que viene estaría guapo que lo cambiara así que nada más hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado como siempre podéis dejar un me gusta suscribiros y nos vemos en la próxima chau